Ahora me voy acercando a la herícola del Santo Sepulcro y vamos a tratar de ver si con un permiso especial, porque no se puede filmar nunca adentro, podemos entrar. Si es que podemos entrar, les mostraré las imágenes para que sientan que están en este lugar. Lo mismo que la parte de atrás, una parte que ahorita se ve muy oscura, porque ya oscureció, pero trataré también de regresar mañana para tomar con más luz. Esta es la parte frontal del llamado edículo, que conserva y protege la piedra donde estuvo el cuerpo de Cristo después de su muerte, misma que fue testigo de su resurrección. Vamos a entrar para que conozcas el interior. Al pasar por esta estrecha puerta, llegamos a una primera sala conocida como la Sala del Ángel, porque de acuerdo a la tradición, aquí fue donde el ángel anunció a las santas mujeres que Cristo había resucitado. Esta columna al centro, de acuerdo a una tradición, se hizo con el material de la piedra que cerraba el sepulcro. Al lugar de la sepultura, se entra por una puerta de mármol muy pequeña que en la parte baja, tiene dos columnas como si fueran palmeras. A la derecha, el ángel que anuncia a Cristo resucitado, y a la izquierda, las santas mujeres que llegan al sepulcro. Sobre una especie de velo, una cruz, y arriba de ella, un serafín. Sobre el serafín, Cristo saliendo del sepulcro, rodeado de ramos. A ambos lados, había palmas con un ave fénix, símbolo de la resurrección. Lamentablemente, la del lado izquierdo está rota. Más arriba, sobre una capa de mármol verde, una columna en mármol naranja o rosa. De la bóveda, cuelgan diversas lámparas de plata con aceite. En su parte central, tiene un orificio por el que, durante el día, entra luz. Antes de entrar, una nueva vista a todos los detalles de la puerta, y también a la columna de la sala del ángel. En el interior de la puerta principal, dos ángeles sosteniendo la corona de Cristo. Y en la parte alta, la aparición de Cristo resucitado, probablemente a María Magdalena. Al pasar por la pequeña puerta, vemos un texto en griego sobre el velo de mármol. Y finalmente, entramos a la sala del sepulcro, donde a la derecha está la piedra donde estuvo el cuerpo de Cristo. Al frente, un ícono de la Virgen, sirve como ventana a la parte trasera del sepulcro, que tiene contacto con los coptos. Y a la izquierda, un fragmento de roca del santo sepulcro. En la parte alta, más de 50 lámparas indican la santidad del lugar. La pared junto al sepulcro está embellecida con un velo de mármol, una imagen repujada de Cristo resucitado. Otro ícono al centro y a la derecha, una pintura de tipo occidental. Tiene 12 candeleros. Pero la parte más venerada por los fieles son las losas de mármol que recubren la piedra de la que Cristo se levantó resucitado. Este lugar fue destruido por un incendio, por lo que se reconstruyó en 1810. Esta fecha se puede ver en la inscripción de este medallón. Abro más el lente para que vean una toma más amplia del lugar. Sobre las piedras se coloca una tabla y un mantel para que se pueda celebrar en forma excepcional la Santa Misa. Y yo he tenido esta oportunidad en varias ocasiones. Al retirarnos, podemos observar sobre la puerta el detalle de las santas mujeres que llegan al sepulcro con los aceites. Y damos gracias por la oportunidad de haber estado en este lugar tan importante para la fe. Y te recuerdo que este video está hecho especialmente para todos aquellos que por diversas razones no pueden visitar el santo sepulcro, especialmente los enfermos y los ancianos. Y ahora te muestro este detalle de la pintura que se encuentra sobre la puerta. Otro detalle de una de las bases de los sirios que están al frente. Otro detalle de la puesta. Amén. Un detalle más que los visitantes no siempre observan con atención. Amén. Sobre la puerta hay diversas lámparas, medallones con los doce apóstoles y en la parte alta la imagen de Cristo resucitado. A los lados del sepulcro se ve a los soldados llenos de admiración viendo al resucitado. Amén. 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 Amén.